Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, and, 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 and de ustedes. DJ Carlos Sotillo, la producción masiva. Esta vez en mi cama pensándote, bebé, los dos sabemos lo que queremos. Te dejo una bella que hace rato lo sé, con la mirada no entendemos. Ven, quítame la duda, de verte desnuda y ver cómo tu cuerpo soga. Vamos, va, va, es que sigo pensándote, bebé, los dos sabemos lo que queremos. Te dejo una bella que hace rato lo sé, con la mirada no entendemos. Ven, quítame la duda, de verte desnuda y ver cómo tu cuerpo soga, mojada. Nada más privado que enseguida te contestaré, si tienes ganas sabes que conmigo lo puedes hacer. Que no quepa dudas que tengo lo que no tienes, es la habilidad que te hace sentir mujer de tanto placer. Tú sabes lo que quieres, yo también lo sé. Quieres que le encademe en tus ojos se ve. Tú sabes lo que quieres, yo también lo sé. Lo tenemos pendiente, dime qué vamos a hacer. Mami, tú eres una ladrón. La mente me la descontrola. ¿Por qué fuiste de hacer conmigo? Si en invierno yo era tu abrigo. Entonces, ¿por qué me abandoné? Ahora me tratas como si fuera un pana de la nada. Me robaste el corazón y lo perdiste con en otra cama. Solo por lana. Te acostaste porque te la van. Uy, chica, aprenda a palenciar. Tú eres mi chica, no te hagas. Emprendele y fumale, me vuelo y chingar. Calladita, a ti nadie te iguala. Oh, si tú le hiciste pa' mí. ¿Cómo me pudiste cambiar en un party en Miami? Ya yo no caigo en tu juego. No quiero verte de nuevo. Porque ahora soy un mujeriego. Y en el amor ya no creo. Ya yo no caigo en tu juego. No quiero verte de nuevo. Porque ahora soy un mujeriego. Y en el amor ya no creo. Cregando mezclas al mismo ritmo. Sin ninguna interrupción. Aquí está. Toda noche bella québo. Toda noche bella québo. Quedarme pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a que Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso A veces me querías Papi, tú te dudas Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me dirías que esta noche pasaría Y me arrepiaba en la pared Y me dejaste Y ella dice No soy de fuerza azul Y va por ti y está tú Porque ella solo quiere Por la noche bella Que bella, que bella, que bella Que bella, que bella Que bella, que bella, que bella Que bella, que bella, que bella Que bella, que, 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 que 45 45 52 53 53 53 53 Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Camina con la chis y repartiendo los cristales Camina con la clase Pero cuando está conmigo se derrete y se deshace Yo y te voy, lele, tú se apagas que me Corre conmigo, no sé por cuándo, como tenete Tú y yo, cuando me, te veía aquí en el cien Mamita, soy mucho, pensalo, me voy con usted Yo y te voy, lele, tú se apagas que me Corre conmigo, no sé por cuándo, como tenete Tú y yo, cuando me, te veía aquí en el cien Mamita, soy mucho, pensalo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gustó que me de incómodo Y las noches de ella Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso pluma Ahora no me ve Tengo la curiosidad de poder tocarte otra vez Desde aquella noche no puedo olvidar Lo rico que sabía tu piel Y desde entonces no puedo aguantarme Esta vez ya que era de poder No sé lo que pasó Que en la cama junto descubrimos que era mamá que amigo No pude con la atención Ojalá te lo hubiera sabido Pues no de la escondido No sé lo que pasó Que en la cama junto descubrimos que era mamá que amigo No pude con la atención Ojalá te lo hubiera sabido Pues no de la escondido Las cosas las tengo en mi mente Me pongo a pensar cómo pasó tan de repente Si así nada, baby, éramos amigos Y ahora solamente me pides castigo siempre que lo meto Como nadie sabe Si te pegas me pongo necio Y te quito el encaje Estos pocos que te persiguen No te van voltaje Pa' poder darle una gatita Con ese cilindraje Y ese paisaje Ella es lo que quiere joder Vacilar No busca nada serio Pero siempre la ama cuando quede De chingar Dime lo que tú quisieras Y enseguida mi amor lo hacemos pa' O la luna tiene Yo sé que tienes ganas A mí no te hagas Confiésale que no somos pa' na' Ni que también ya lo sabe tu hermana Tiene carita de princesa Ella es una diabla Cualquiera seduce cuando le habla Tiene novio pero otro le da tabla Y solo quiere pecar Tiene carita de princesa Ella es una diabla Cualquiera seduce cuando le habla Tiene novio pero otro le da tabla Y solo quiere pecar La conocí bailando Ella sola se me pegó Me estaba insistiendo A que le voy a hallar el mahón On, on, on Luego nos bebimos una botella Perreamos por toda la discoteca Y si fueron las horas Mami Dime lo que tú quisieras Dímelo, dímelo Tiene novio pero otro le da tabla Y solo quiere pecar Tiene carita de princesa Y es una diabla Cualquiera seduce cuando le habla Tiene novio pero otro le da tabla Y solo quiere pecar A ella le gusta la motora Y los billetes Tiene novio pero no se compromete ¿Sabes qué? Como yo nadie le mete Estoy raro Estoy raro, estoy loca por mi piquete Así que dale Dale mami no le vay Déjame explorar tu paisaje Me estás tentando y yo quiero saber Cómo te sabes Dímelo y nos vamos en un viaje Así que Dale mami no le vay Déjame explorar tu paisaje Me estás tentando y yo quiero saber Cómo te sabes Dímelo y nos vamos en un viaje Tiene carita de princesa Y es una diabla Cualquiera seduce cuando le habla Solo tiene novio pero otro le da tabla Y solo quiere pecar Dímelo bebé Tiene carita de princesa Y es una diabla Cualquiera seduce cuando le habla Tiene novio pero otro le da tabla Y solo quiere pecar Las chimbitas a ver dónde están Que peleen la nalguita como chinchán Se sientan en la silla del huracán Viper, Viper, no confía en na' Ey, hoy estos verdes son de botegas Me llega a la casa, puedo hacer mi entrega Carolina, Tati y Marcela Toda boutique, yeah, toda marguiela Uy, todas caen, domino Hoy es viernes, van pa'l club They are shiny, no tiene show Son ellas las que hacen el gol Ey, no, hace fila para el VIP Todos los tacos, las tenis de Louis V Ellas llegaron, son herneras en SUV Todas caras, diamantes, anillos rubí Ey, todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otro flow exótica Miami Todos los gatos buscando la mami Todos los gatos buscando la mami Todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otro flow exótica Miami Todos los gatos buscando la mami Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ta, 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 ta Y es que tu pai no te quiere conmigo Seguro piensas que yo me rotilo Y yo te voy a buscar en el Roll Roy Dile que se quede tranquilo Y es que tu pai no te quiere conmigo Seguro piensas que yo me rotilo Y yo te voy a buscar en el Roll Roy Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el rejetón Conmigo la pasas cabrón Baby cuando te lo metí Mami mete el corazón Dale, don, dale Detrás de mí tengo unas yales Pero como tú no hay iguales Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Los cabrón que te quedes se te echan el Tú te lo quitas todo yo te lo voy a poner Es que tu eres mi bebé Tú te lo quitas todo yo te lo voy a poner Es que tu eres mi bebé Solo dejaste llevar Nadie nos va a separar Nadie ocupa tu lugar Bebé Es real lo que sentí Toda la mierda de mí Pero yo no te mentí Enloqueciendo por ti Hace tiempo que ya no somos amigos Nadie sabe solamente La luna fue testigo No son 20 La noche es de frío Yo fui tu abrigo Tú subiste a la calle Y yo tengo un par de enemigos Me están buscando los churetas Mil los agentes Pa' que nunca mate la luz Como un muerto viviente Separarnos no van a poder Por más que lo intente Tú sabes que siempre van a dar Contra la corriente No creas lo que dice fulano Inventa mierda Veme y la movie Quieren ponerme villano Bebecita Y es que yo a ti te amo Recuerdo las promesas Que hicimos tíos Juntos de la mano Y es que tú vas Y no te quieres conmigo Piensas que yo lejos con kilos Dices que soy pandíos Y el día que decimos Este mundo no te hace sentido Dile a tu madre Que no la cojas conmigo Que tenía frío Y yo fui tu abrigo Esto es real Idiota de testigo Por todo lo que digan Pa' Miami Conmigo tú te vas Mira lo rica que te ves Yo te maltrato Solo si esta al revés Lo cabrón que te quede Se te echan el Tú te lo quitas Yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rica que te ves Yo te maltrato Solo si esta al revés Lo cabrón que te quede Se traje chanel Tú te lo quitas Yo te lo voy a poner Es que tú eres mi bebé Amor de psiquiatría Esto es de loco Me pusiste en el foco Pelo rizo La baby es caviar Y la poe de risotto Si tú quieres viajar por el mundo Y ser mi copiloto Ven pégate a mí Te pegaste en la loto Explota la tarjeta Al fin que le puse Tu cisco Usé que me hackeo Cuando activo a todos los chicos Me corre cuando chingamos Y de fondo pone mi disco Después de terminar los polvos Vamos pa' la disco Trae Don Julio reposado Que Hoy me siento con suerte Y me toca tirar los dados Mami El polvo ya está confirmado Si en la cama quieres guerra Sabes que soy el soldado Si preguntan por lo nuestro Ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo Te costeo el alisado No me importa con quién estuviste En tu tiempo pasado Si obviamente Era lo equivocado Baby yo soy el que es To' este dinero Puedo gastarlo junto ¿Tú quieres el paté? Si Pa' que brilles mami Te lo endiamante Chingando me ganaste el primero Pero el segundo te lo empate ¿Qué? Y es que tu padre No te quiere conmigo Piensa que yo vivo con Kilo Dicen que soy pandido Dile que se miente mundo No te hace sentido Dile a tu madre Que no la coja conmigo Que tenía frío Yo fui tu abrigo Esta regalillo Esta de testigo No importa lo que digan Pa' Miami conmigo Tú te vas Mira lo rica que te ve Yo te maltrato Solo si está al revés Los cabrón que te quedes Se te echan el Tú te lo quitas Tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rica que te ve Yo te maltrato Solo si está al revés Lo cabrón que te quedes Lo cabrón que te quedes Se traje chanel Tú te lo quitas Tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Acelera Acelera Se pasa rompiendo la disco Ese juri ya tiene Todo el mundo le tiras Todo el mundo le tiras Pero con ningun de ellas quiere na' De las puñetas De las puñetas Tú estás rica, estás completa Y tienes todo lo que me incita a pescar Y es que tu pai No te quiere conmigo Seguro piensas que yo me juzguelo Será porque te busco en el canal No es que se quede tranquilo Y ella es tu madre Es que no la coja conmigo Que tenía frío y yo fui tu abrigo Esto es regalillo, esto es de testigo No importa lo que digan Pa' Miami conmigo Tú te vas Lo, 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 night Vamos luna y Traerte una amiga y Nos tiramos el dos pa' dos a ver qué pasa Gaby music Gaby music Red Jedi Marciano Dime